Una copia de Baja Cali Chabas, como una casera Los policiales S au en el museo Tengo un city y loco ni , o sin ti No se pierde cosas Es a por la piedra o peces Debesar a mi Auto loces Chabas- Ni, ni, ni Ni Né Eres Batman, no lo olvidé Eres Batman, ya hay la canción Eres Batman, me tienes miedo y me suena en mí Eres Batman, para esto Y me siento en ti, me siento en la puerta, corazón, son un músculo, sin hablar de la gente Está en el truco, mirarte de lejos, de serme los puntos, parecidos tan viejos Estirando, ¿quieres más tan amplio? Mírame la primera vez, al caso lo que sea Eres Batman, ya hay la canción, de serme los puntos, parecidos tan viejos Eres Batman, laama Eres Batman, laama